El señor Daniel Viteri, mi querido Daniel, gusto, a los tiempos. Si, si, a los tiempos, pero es bueno reencontrarse con amigos. Daniel, hablemos un poquito del trabajo, del progreso que ha tenido el equipo en estos días de parada. Viene bien siempre, más para nosotros, que bueno, queremos implementar un juego vistoso, como lo hemos venido haciendo. Hemos venido en el campeonato de menos a más. Nos ha costado un poco tener un juego más estable, más regular, pero bueno, como tú dices, en esta parada se puede trabajar eso y comenzar la otra parte del campeonato y terminar la vida. Por ejemplo, en lo personal esta parada, ¿en qué ayuda? Personal, bueno, siempre es bueno que puedas trabajar con un poquito más de calma, subir un poquito más las cargas en el tema de preparación de arquero, pero bueno, eso te sirva para terminar bien el año y que no haya lesiones. Aucas en Copa de Ecuador, viene Macaraz, dos equipos que han marcado regularidad en el campeonato son los rivales del campeonato. Sí, sí, yo creo que primero hay que pensar las cosas con el partido que está más enseguida, que es con Aucas y después veremos Macaraz. Pero bueno, ahora estamos pensando en el jueves que viene y es un campeonato lindo, que es la primera vez que se juega este año y que, bueno, aparte de prestigio, también ayuda económica para el club y también para los jugadores. Sabemos que Aucas se ha armado muy bien, se sigue armando bien, pero nosotros también hemos incorporado algunas horas que nos van a hacer ganar mucho fútbol y también jerarquía, ¿no? Claro, en el libro que recoge la historia del fútbol ecuatoriano, en su primera clasificación está su nombre. Esta Copa América no nos dejó bien parados, ¿cuál es el criterio, Anelio? Sí, pero acuérdate que tampoco hace tiempo que Ecuador no puede hacer una Copa América buena, entonces yo creo que hay que mantener la tranquilidad en estos momentos que no se está pasando por un buen fútbol, por un buen momento en la selección, creo que hay que estar tranquilos, no perder la calma, no perder la confianza hacia los jugadores que son los elegidos por el técnico porque son los mejores del país. Y bueno, yo creo que el apoyo de los ecuatorianos hacia el equipo, hacia la selección, tiene que notarse. Es fundamental, el fútbol es de contagio, no solo de jugador a jugador dentro de la cancha, sino de...